Buenas tardes Yanit y televidentes. En las últimas horas las autoridades luego de un minucioso trabajo dieron a conocer el cartel de los más buscados. En ese figuran 23 delincuentes que han cometido delitos en diferentes municipios de la región del Magdalena Medio. Después de un trabajo minucioso hemos querido lanzar y dar a la opinión pública el cartel de los más buscados. Son 23 delincuentes que previamente por un proceso de judicialización a través de nuestra Fiscalía General de la Nación los pudimos colocar aquí en el cartel para informarle a toda la opinión pública que nos ayude con la información para lograr la captura de estos delincuentes. Estos delincuentes son señalados por diferentes delitos como homicidio, hurto además de feminicidio. Un caso para resaltar es el de Arlington Polo quien sería el responsable del feminicidio de la docente María Angélica Polanco. 23 reconocidos delincuentes que tienen su prontuario y su accionar delictivo en diferentes partes de los 13 municipios del departamento pero quiero contarles que el 80% de los que están aquí en este cartel están enfocados aquí en nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Aquí tenemos delincuentes relacionados con el homicidio que es el que más nos ha venido pidiendo nuestro alcalde y por el que hemos venido trabajando de manera articulada con nuestra Fiscalía. Tenemos delincuentes requeridos por hurto, también por los diferentes hechos que se han presentado de hurto aquí en nuestro distrito especial. Tenemos delincuentes relacionados por feminicidio, acuérdense ustedes un feminicidio que hubo el año 2021 que fue muy sonado aquí de una profesora, aquí está ese delincuente también relacionado. Adit Romero, alcalde encargado, habló del esfuerzo interinstitucional que se realizó para dar con este cartel de 23 delincuentes que son los más buscados del Magdalena Medio. Asimismo, resaltó la cantidad que se encuentra disponible para el pago de recompensas por información con la que se pueda dar con el paradero de estos delincuentes. Decirles que este es un esfuerzo articulado entre la institucionalidad, la Policía Nacional, la Armada, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación. También manifestarles que en estos momentos contamos con una bolsa para el pago de recompensas. Invitamos a la comunidad para que denuncien a estos 23 delincuentes que están hoy en el cartel de los más buscados y que han venido generando la zozobra, la intranquilidad, la ola de violencia en nuestro distrito. Las autoridades piden la colaboración de toda la comunidad para dar con el paradero de estos delincuentes. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio con más información.